Organiza un agrupamiento que se denominará Patria, al cual estará al mando del general Raúl Ruiz García Servidor y será organizado con la Dirección Ciudad Pública en todo el Estado con sus 12 comisarías. Participará el Ordejo Cuerpo de Bomberos, el Grupo de Operaciones Especiales Gómez, la Policía de Montaña, la Policía Industrial y Bancaria. También participará en todo el Estado, en sus cinco regiones establecidas, la Dirección de Policía Total de Caminos y Realidad, la Dirección de Inteligencia para Prevenir la Delincuencia con la Policía Cibernética, Policía Canina y Plataforma México. La Dirección de Investigación con su Policía de Combate al Lodo de Vehículos y Transporte y la Policía de Combate a Delitos Diversos. Esto del primero, al 30 de septiembre del 2022, participarán también las autoridades federales, estatales y municipales del Estado, como es la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y el Centro Nacional de Información. De las estatales, la Secretaría de Ciudad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el C4, Protección Civil y Cruz Roja. Las municipales, los proyectos municipales de los centros municipios y las direcciones públicas municipales, así como Protección Civil Municipal. La misión de la Secretaría de Ciudad Ciudadana será implementar la Orden General de Operación en septiembre de la escala 2022, con motivo de las festividades de la celebración del 212 aniversario de nuestra independencia que se llevarán a cabo en el Estado. Eso será con el objetivo de garantizar la seguridad y la paz social de los ciudadanos y sus bienes durante el mes de septiembre, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos y salvaguardar la integridad física de todos los asistentes y participantes en los festejos patrios, con pleno respeto a los derechos humanos y uso legítimo de la fuerza. La Secretaría de Ciudad Ciudadana participará en todo el Estado a través de sus 12 delegaciones que se tienen actualmente establecidas y desplegadas. Asimismo, participará con la Policía de Caminos y Validad en las cinco regiones con las que cubre el Estado. La misión y el concepto de la operación será, se mantendrá un enlace permanente en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para el intercambio de información a fin de definir las acciones a desarrollar en forma conjunta para garantizar la seguridad del Estado. El agrupamiento de la Secretaría de Ciudadana, en coordinación con las policías municipales, realizará mesas de trabajo para definir la organización y ejecución de patrullajes de seguridad y vigilancia para garantizar el orden público y evitar actos de vandalismo dentro de las bestias del mes patrio. Se establecerán dispositivos particulares en las diferentes ceremonias que se tendrán, como es la del Parque de San Nicolás para el aniversario del noctuoso del Cordero Felipe Santeo de Tramascati. Estos se establecerán cuatro filtros de revisión y vigilancia. En el número uno, Benito Juárez y Miguel Gurdí y Alcocer. En Tragucol, el número dos, el número tres, el Miguel Gurdí y Alcocer. El cuatro, en Calzada de los Misterios. Otro dispositivo similar, en el Parque de la Juventud, ese mismo día, 3 de septiembre, para la celebración de la ceremonia de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Ahí se establecerán también tres filtros de revisión y vigilancia en el Boulevard Leonardo Gómez Blanco, en el Heroico Colegio Militar y en el Heroico Colegio Militar y en Jesús del Río. También se participarán en esta ceremonia con la banda de guerra, bandera con la escolta y equipo del grupo de reacción. Para la noche del día 15 se establecerá un dispositivo especial con cuatro arcos detectores de armas y explosivos que estarán ubicados en Juárez y La Rizaba, Morelos e Independencia, Porfirio Díaz y Plaza de la Constitución y Plaza de la Constitución y La Rizaba. Asimismo, se desplegarán 30 elementos de civil distribuidos en la Plaza de la Constitución entre el público asistente, cuatro binomios de francotiradores ubicados en la parte superior del Palacio de Gobierno y dos binomios de francotiradores ubicados en la parte superior del Palacio Municipal. A las 14 horas del día 15 de septiembre, personal de Gópez y equipo de reacción, apoyados con tres binomios caninos, efectuarán un barrido de la Plaza de la Constitución y sus alrededores para detectar objetos que pudieran poner en riesgo la seguridad. Asimismo, el grupo de reacción realizará recorridos a pie sobre la periferia de la Plaza de la Constitución durante la tarde y noche del día 15. El vehículo Esparta se ubicará en el arco número uno. Se ubicarán dos motobombas con seis elementos de personal de bomberos en la calle Juárez, a la altura de Oso y la otra en la calle de Porfirio Díaz. Se ubicarán también cuatro ambulancias en cada uno de los arcos y se tendrá un segundo círculo de seguridad con 10 carros radiopatrullas de vialidad alrededor de la plaza. Se participará con un efectivo el día 15 de 379 elementos, 51 carros radiopatrullas, 21 motos, 7 elementos caninos, 6 motobombas y 6 vehículos especiales. Se tendrá también un dispositivo especial para el desfile del día 16, además de participar también la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Ahí se presentarán siete puntos de vigilancia y seguridad. Se juntará con una reserva que estará integrada por personal disponible en las instalaciones de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y las diferentes comisarías de seguridad y regiones de vialidad y caminos para apoyar, reforzar o relevar al personal desplegado y coadyuvar con las actividades para restablecer la paz, mantener el orden público y recuperar el bienestar social durante el presente mes. Es cuanto. Gracias.